¿Qué pasa si la macroeconomía mejora? 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 El área de nutrición desarrolló una importante tarea promoviendo una alimentación integral en jardines maternales y merenderos. Y desde hábitat se entregó cemento, ladillos, hierro, membrana y otros materiales asistiendo a más de mil familias. Apuesto a que comprendan que esta situación se hace con el relevamiento de asistentes sociales. En ningún caso se impide que vaya y que exista la encuesta de un asistente social o un técnico muy alejado de lo que se supo hacer en algunos momentos que apostó al clientelismo político.